En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres Lo matarán y al tercer día resucitará Ellos se quedaron muy apenados Al llegar a Cafarnaún, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Si lo paga, respondió Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió, de los extraños Jesús le dijo Eso quiere decir que los hijos están exentos Sin embargo, para no escandalizar a la gente Ve al lago, echa el anzuelo Toma el primer pez que salga Y ábrele la boca Encontrarás en ella una moneda de plata Tómala y ve a pagar por mí y por ti Un buen cristiano tiene que ser también un buen ciudadano Decía Don Bosco Un buen hombre de iglesia ha de ser también justo en todas sus responsabilidades civiles No solo en materia de impuestos Un buen católico debe ser el primero que contribuye a diversas causas sociales En emergencias catastróficas Pero sobre todo un buen católico Ha de separar parte de sus ingresos mensuales Para contribuir a la iglesia Y no queda exento de esta tarea Aquel que por ser catequista o ministro O algún otro servidor, inclusive sacerdote No por ello dejamos de estar llamados A practicar esta justicia de Dios Hemos de tomar esa moneda y pagar Para no escandalizar a nadie Qué feo sería saber que nosotros los más comprometidos Somos los que nos desentendemos de este compromiso de todo buen católico Con este evangelio hoy día y de la mano de Jesús Procuremos ser generosos Y dar, como nos recuerda San Alberto Hustado No de lo que sobra, sino dar hasta que duela Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Alberto Hurtado Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo